Hola a todos, aquí la parte 6 de Control, lo dejamos exactamente acá Y bueno, tenemos que hablar con el director de seguridad, no sé cuánto, que se me olvidó el nombre, creo que era Eris Y que lo tenemos aquí justo al frente, ya que la mujer que está aquí en guardia, me dijo que está aquí, en la sala de seguridad, ¿verdad? Así que, lo primero, lo primero, lo primero Vamos a usar esto Muy bien, podemos hacer el viaje rápido de acá Ah, aquí Vale, aquí está el tema de las habilidades Vale, 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 vale Desbloquear uno, tengo cuatro Esto es salud, energía, daño cuerpo a cuerpo, daño a lanzar Ya, entonces, tengo cuatro Muy bien, salud Esto cobraría, sí, me lo imaginé, esto cobra más Entonces, me va a mejorar el orden Energía Ah, cuerpo a cuerpo Todo sirve, ¿eh? La bruna de forma de arma extra, perfecto Y lanzar 25% de daño a lanzar, perfecto Todo esto ya sobrepasa de los tres Muy bien Controctor de astrales Forma de armas Es la que tengo, ¿no es cierto? Impulso ritual, memoria de la casa, tendencia oculta Desbloquea la segunda en la luna de mod y aumento de daño al base La forma giratoria tiene un gran cargador y una velocidad de disparo que hace aconsejable el ráfago corta Material necesario Este me alcanza, por ejemplo Material suficiente Ah, y necesito materiales también Para eso es La forma devastadora tiene gran potencia y su dispersión hace que a distancia corta me resta su nombre Origen, lectura definida, memoria de la casa Vale, para eso es No solamente pide origen, que así se llama, sino también pide un otro material, ¿verdad? Estos dos no me alcanzan Aquí me faltaría impulso ritual Y eso no me faltaría Y esto me faltan los tres Así que me compro esto Construir Perfecto, continuar Ok Mod Mod personales Mod personales Oscuracidad común Mejorar Oh, no sé qué hacer Tengo cinco mil Esto cobra mil Más lectura Memoria Lectura Lectura Que cobra casi lo mismo Te deja ir pensando aquí Puedo mejorar Podría ser un arma Después uno de estos Material Construir un mod de arma Al azar común Material necesario Mil Memoria de la casa Vamos a construir esto Aumento de velocidad Aumento de velocidad De disparo Perfecto O sea, puedo comprarlo Las veces que quiera Bueno Controir las veces que quiera Controir el mod personal Al azar común Son todo común Controir el mod personal Al azar común Material Tutu Vamos a hacer esto Entonces Vale Actualizar mod Mejorar Mejorar para activar niveles superiores de mod ¿Cómo no me fijé esto? Nivel de constructor Uno Estoy en nivel uno Actualizar mod ¿Y esto sale otra cosa? Esto es lo que no entendí Vale Quiero mejorar eso Pero como verás No me alcanza Contromedida del consejo El consejo ejecutivo Matar enemigos del sector ejecutivo Es necesario Protegir los tijones Primera medida Pase eso Podrezo Matar enemigos Ok Estas son cosas secundarias Creo yo Manear de forma devastadora Manear de forma cargable Abandonar A ver Vamos a aceptar Por curiosidad Nomás Cambiar de forma de arma Oh que buena Holy shit Oh que buena Devastadora Y vamos a poner De momento de velocidad de disparo Aumento de proyectil Devastado Aumento de tiro en la cabeza Aumento No se que Yo diría que esto Esto de acá Quitar Desmontar Equipar Aumento de velocidad de disparo No Aumento de tiro en la cabeza Ya Es una que tiene Hace más daño que otra Entonces esto Me conviene desmontar Porque ahí gano Origen Aumento de tiro en la cabeza Aumento de no se cuanto Vale Y dejémoslo así Equipada Equipada Dice Acá también tengo algo parecido Aumento de salud Aumento de energía Aumento de salud 15 19 Recuperación de salud Recuperación de salud Este Vamos a sacarlo Recuperación de salud Recuperación de energía Aumento de energía Aumento de salud Aumento de salud Y este Vale Dice que estoy equipado con los dos A ver A ver A ver Devastadora Es que no sé Cuál de estas dos armas Estoy usando ahora mismo Esa es mi duda Claro Esta Ya Perfecto Es como Llamemos esta Como principal Y esta Secundaria Entre comillas Lo tengo entre comillas todo Para entenderlo Mejor Bien Perdón Perdón por tanta demora Pero Había que extender Todo esto Como era la onda Ok Vamos a hablar con este buen hombre Hey Chief Arish FBC Security ¿Deberías estar en una sala segura? Todos tienen HRA Estamos en la misma parte Mi nombre es Jesse Faden Estoy aquí para hacer La sobreprensión directorial Para tener el bloqueo Sí, sí Chief Arish FBC Security I've just Oh hang on You're the new director It's a pleasure Ma'am Let's skip the formalities Please Right Faden Ma'am Look As you can probably tell It's a bit of a shit show Down here We've been holding our ground But whatever's gotten into our buddies Has them wrecking the coolant pumps And the power converters The NSC keeps overheating And my crews keep getting shot Before they have a chance To make any repairs NSC? Oh sorry Bureau jargon It's what we call the power plant You know the big rumbling metal thing Salvador had a security Asked me to protect it In case of an attack See what's inside Is dangerous And Dr. Darling seemed to know What would be a target Darling? He's here? No, he came down a few days ago Before everything went to hell He was out of it Smelled like a bar mat He was ranting about vulnerabilities And how he only had one large scale HRA But that he needed it somewhere else Still At least he gave us these personal HRAs Before he left Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude Darling knew the hiss was coming Listen I love playing 20 questions As much as the next guy But we have got to get The water and electrical systems Repaired before this baby blows I'll have my guys Unlock the doors out of here for you I'll take care of it You stay and keep the hiss From the plant if you can The hiss? That's what we're calling it? That's catchy Listen The radios aren't working So if you find my boss Salvador out there Could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now I'll keep an eye out for him He sure has a lot of faith in his boss Try to stay alive Muy bien Relación manual Muchas Abril mapa Oh, what the f*** Why does it look like this? Let's see When the converters and cooling pumps are working again We should be able to get this baby back down to a safe temperature I hope Hmm What do you know about the hiss? Not much Only what I've seen Well, they use the same tactics that Marshall and Salvador taught us Which makes me think that the hiss having completely erased the people inside Which Is a pretty f***ing horrible thought Or Or they're just using whatever they find in their victims' heads In any case They are really eager to get inside the power plant Why do you think that is? Shit, I don't know They want to make my life harder? Paris What do you do here, Arish? Security chief of the maintenance sector I make sure all the weird shit down here doesn't bother the maintenance crews Learned everything I know from Salvador The best security agent this bureau has ever seen And you like your job? I love it You know, everyone thinks that maintenance is the lowest rung on the ladder Just because we fix pipes instead of writing memos But I gotta be honest These are the bravest people in the god damn building I'm proud to work with them I've done a few odd jobs with these kind of folks They say what they mean I like that Central What exactly is the power plant? Listen, I only know what Salvador told me But I know it generates all the electricity for the bureau And it's got two very simple rules Rule one, keep it below a certain temperature Rule two, don't ever, ever open it Oh, and three, it's classified so I shouldn't ask Sounds like secrets are standard operating procedure around here Oh, yeah, it's all part of the job Arma de servicio What do you know about the service weapon? Not much, that thing is director only Salvador told me about the time you saw Trench use it Sounds like that gun can do some serious damage I did see pictures of it once, though, and, uh It looks different to that thing you're carrying You monitor something? It's new Is new a good thing? Given the circumstances, I'd say new is our best bet Do you know this Ahti guy? Of course, he's my favorite coffee break buddy Dude has got some crazy stories He probably knows more than anyone else around here If you can make sense of what he's saying Any idea where he's from? I'm guessing Sweden He's from where he's from Look, there are just some stones that are better left unturned You know? Eh, tranquilo, en extranjero, eh? I should be going Right, you got a lock down to lift Very good I've got more missions Supposedly Much more Ah, active missions Three missions There's not enough to be exaggerating Array the bomb Ah, I'd like to know Which is the closest Close to the Blockages and pipes C through F Okay, I think that's it Agis 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 Y mi cuesta... En ello No entendí esa palabra Por eso entiendo lo que iba En fin Entonces Oh, mira Secretito aquí Material Perfecto Entonces, vamos a la misión donde estive Quiero también usar el normal arma, eh Soy la directora Está Del otro lado ya Creo que tendré que irme por acá Bueno, si me dice por acá Bueno, por acá El ambiente de juego Eh, mira Vamos a ver un nuevo juguete, eh Qué buena Llegaron mucho, eh Muy bien Excelente pelea Excelente pelea Aquí hay, ¿verdad? No Creo que esta puerta Pero está cerrado Pero está cerrado No Tendré que buscar por otro camino Entonces Esta arma está rota Y es muy buena, eh Control no sé cuánto Tengo que llegar allá, ¿verdad? Sí Tengo que darme la puerta Aquí Muy bien Tengo que darme la puerta Bien Bien Muy bien No No, ¿qué está pasando acá? No me deja pasar, eh Ahora sí Uy, ¿de verdad? Tendré que ver esto Tendré que ver esto Conversores de energía Bueno, ya sabes Excelente 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 Ahí otro Arriba Listo Listo Muy bien Hemos llegado Hemos llegado Los conversores de energía Los conversores de energía Muy bien Y ahora Mod de armas Mod de armas Lo deje en plural Muy bien Muy bien No sé dónde Vale Ay, me equivoqué Perdimos una batería, eh Sin querer Maldito Maldito Casi me mató Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me hizo mucho daño, eh Debo tener más cuidado A veces tengo cese de confianza Porque este juego No son difíciles No son difíciles Muy bien Muy bien Compañero Mejor dicho Compañera Vamos por el último Estamos fijados Ahora Vamos a fijar Las pumpas Y el agua Perfecto Arreglar las bombas De refrigeración ¿Qué haría eso? No, hay otra cosa más Aquí hay algo que No sé cómo cruzar Ahí Vale Creí que no iba a llegar, eh Tenía esa duda Muy bien Pero en un segundo Defrigencia Costo de energía De lanzar Menos siete Velocidad de recuperación De energía Dieciséis Quince Vamos a vender esto Bueno Desmontar esto Perfecto Tenemos siete mil Ya Lo conseguimos muy rápido Ay, a ver Trangular Proyectí Pongamos esto Vale Debe ir aquí A ver misiones Anulación Esta es la que está completa No, no Que desate y quema la basura Investiga esta en la luz Bueno, de forma giratoria A ver A ver Está cerca No mucho A ver Bloqueo interno Medida de seguridad De emergencia Evita y se busca El equipo de gestión Desaparecido de tren Los otros sectores Decide entrar al sector Mantenimiento para entrar En la relación La manual del director Facilita bloqueo interno Ya Vamos a arreglar la bomba Entonces Un ascensor Creo O elevador Mover esto primero Recordatorio de partida Recordatorio de partida La siguiente partida También con las 8 Donde siempre Hazard Me de 20 Ali Sigue en Racher Cabrón Por favor Que alguien descubra Cómo no lo está jugando Thompson Supone una partida Por el siguiente Reparto sospechoso Uy Te debo 60 Yo puse la cerveza La última vez Así que le toca A no sé quién Bueno Cosas de juegos Me falta la bomba De agua Creo que me está Indicando eso Ok Cantera de roca negra Sale de control Central Bueno No sé dónde ir No sé dónde ir Aquí estamos subiendo Claramente A ver Sale de control Arregla Bomba de filtración No tengo idea Si estoy bien Para bajar Aquí Vamos Ya No se puede hacer Nada ahí Me deja Más que claro Nivel 5 No Nada que hacer Aquí entonces Entonces no es aquí Me estoy adelantando Mucho acá Entonces Vamos al segundo 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 No sé si será Aquí creo yo Sí Vale Vamos primero Entonces Vamos primero Central Central Ok Ok Entonces No No desaparece No desaparece A lo menos Que lo tome Y eso es bueno Ok A ver A pesar A pesar de que acá Se ve como Zona segura Que no lo es Pues Se aparece un enemigo Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Estos explotan Muy bien Muy bien Muy bien Es Si aquí Después tenemos que Irnos Por acá Vemos Vemos que hay acá Vale Impulso ritual Perfecto Ahora sabemos Para qué son los materiales Enemigos Enemigos Hey man Eso me dolió Las 10 explosiones Que me perjudican Qué mal Ah Esas explosiones Que me perjudican Muchísimo Esos barriles Explosivos Me refiero Mal que los enemigos En sí No sé a dónde Voy a empezar Esperemos que acá En el control Porque está más cerca Probablemente A ver Bueno Al menos podemos Hacer el viaje rápido A ventilación Aquí Central Podemos 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 Por lo menos Podemos Hacer el viaje rápido Acá No hay problema Ok Como si se buggea El mapa ¿O soy yo? Parece que no Soy yo Ah ¿Dónde está Exactamente? Por acá Estaba Estaba ahí Estaba allá ¿No es cierto? Elevador Está por aquí Y aquí me aparece El enemigo No es verdad ¿Y ahora no me aparece? Ah ¿Por qué no es aquí? ¿Oh sí? Sí, 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 sí Vale Por acá Vale No se respawn O a veces Sí Vale Vamos a atacarlo A esta distancia Nomás O sea Que arriba Mejor dicho Hijo Ay no Desgraciado No Me hizo cualquier daño Encima Me dan pocas vidas Viejo Que mal La pase Te rodean No te parece Por sorpresa Es un enemigo Por eso Me joden Casi morí Por segunda vez Muy bien Esperemos que se haya guardado acá Exactamente acá Tendría que dejar esto hasta acá Eh No me ha dado más tiempo Lamentablemente Pero 33 minutos No es malo tampoco Ya grabando su media hora Ya es mucho tiempo Así que nada gente No se me buggeó esto Eh Tenemos que activar La bomba de agua O la bomba de refrigeración Verdad Y bueno Ah Ya en el siguiente video Vemos todo esto Ok Así que bien gente Me voy a estar despidiendo Like Activa la campanita Suscríbete Comente Que les ha parecido este video Y nada Nos vemos En el siguiente video Chao a todos Adiós Gracias.